Con el objetivo de fortalecer las competencias en recreación y deporte y seguir empoderando a toda la población vallecaucana, la Gobernación del Valle del Cauca a través de Indervalle avanza en la capacitación en legislación administrativa y deportiva enfocado a la comunidad LGTBI del departamento. Donde nosotros buscamos es que en cada municipio existan no solamente dirigentes deportivos, sino también personas facultadas para manejar toda clase de género a través del deporte. En el 2019 se están realizando las capacitaciones en municipios como Cali y Jamundí. Estas clases son apoyadas por la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del Valle del Cauca y la Fundación para el Desarrollo Integral de Jamundí. Capacitaciones en gestión y administración deportiva que las hacemos con los profesionales de Indervalle. Hemos hasta la fecha capacitado tanto a Jamundí, como a Palmira, como a Cali. Y a su vez vamos a ir expandiéndonos a lo largo de varios municipios que lo vayan solicitando. Los beneficiarios disfrutan de espacios teóricos y prácticos que serán la base fundamental para que la comunidad LGTBI adquiera habilidades para desempeñarse en el ámbito deportivo, diseñando proyectos en el campo del deporte y contribuyendo al fortalecimiento de estos componentes. ¡Gracias!